Uno de los mayores dramas que he presenciado yo en el mundo de las empresas es cuando a un joven y brillante profesional le promocionan. A partir de ese momento, correrá el riesgo de que todo aquel disfrute que le suponía el trabajo técnico para el cual se había formado y para el cual había ido ganando experiencia, se convierta en un devenir de solicitudes personales, reorientaciones, valoraciones del desempeño individual, resolución de conflictos, reuniones más o menos productivas con el equipo o en representación del equipo, entrevistas de alineación, de realinación con los objetivos del equipo y charlas de motivación. Vamos, que muchos de ellos van a encontrar que su puesto como jefe no tenía nada que ver con el puesto anterior que tanto les gustaba. Y estamos comentando parte de la historia porque también habría que hablar de los nuevos colaboradores que se les asignan y que posiblemente tendrán que padecer un jefe novato. Algunos pensaréis, no me da ninguna pena que le han hecho jefe. Y la verdad que no os falta razón, pero el problema es que muchas veces las organizaciones terminan perdiendo un brillante profesional a cambio de hacerse con los servicios de un jefe tirando a mediocre. Probablemente todos hemos disfrutado en algunas ocasiones de nuestra carrera profesional de excelentes jefes e igualmente padecido otros auténticamente deleznables que nos amargaban un poco la vida en el día a día. Y es que no nacemos sabiendo mandar. Y esa competencia de dirección de personas también se tiene que aprender y se tiene que ir desarrollando. Luego hay otras personas que por lo que sea tienen muchísima más facilidad para dirigir equipos, se sienten más a gusto, tienen más vocación por hacer seguimiento del desempeño de los demás o incluso que disfrutan o necesitan dirigir equipos para considerar su responsabilidad profesional como plena. Muchas personas dicen que no hay nada más satisfactorio que ver como alguien que tienes en tu equipo se va desarrollando profesionalmente. A algunos que realmente son buenos jefes el hecho de que promocionen a alguien de su equipo pues es realmente una buena noticia. Mientras que para otros cuando encuentran a alguien en su equipo que tiene potencial les preocupa porque se piensan que les podría llegar a quitar su puesto. Bueno pues eso, hoy vamos a hablar de en qué se pueden diferenciar un buen jefe, aquel del cual estamos satisfechos, incluso estamos orgullosos que dirija nuestro desempeño, de aquel otro tipo de jefe que podemos considerar más normalucho. Y atención, porque todo esto lo vamos a intentar hacer sin pronunciar en ningún momento la palabra li... Aviso que ya grabé un vídeo sobre el tema, pero era de los primeros del canal y honestamente creo que se hacía un poquito aburrido. En primer lugar, no todos los estilos directivos tienen que ser iguales, por eso os voy a hablar de los 5 principales que se pueden considerar estilos directivos eficaces. Entonces, empecemos por el perfil organizador. Este perfil es muy importante cuando es crucial sentar las bases de cómo tienes que ser el desempeño de una persona o la forma de funcionar de un equipo. Por ejemplo, es el que mejor puede facilitar establecer procesos y áreas de responsabilidad. O por ejemplo, cuando un nuevo empleado entra en la compañía y es importante explicarle cómo va a ser su contexto de trabajo, su entorno habitual, sus principales funciones o en general, ayudarle a arrancar su diaria. El peligro del perfil del organizador viene cuando se convierte en un burócrata. Es decir, cuando esos procedimientos que quiere implantar se convierten en lo importante. De forma que este tipo de jefe pierde de vista los objetivos o se convierte en un verdadero obstáculo para caminar juntos hacia ellos. En segundo lugar está el perfil directivo o también denominado emprendedor. Es el que tiene muy claro que hay unas metas y que todos juntos tenemos que ir caminando para alcanzarlas. Este perfil, cuando es eficaz, realmente nos ayuda a vislumbrar esos objetivos y nos da ideas y apoyos para que caminemos hacia ellos. Normalmente al principio, con poco grado de autonomía, lógicamente, pero dejando bien claro cuáles son las prioridades. A su modo, por supuesto, pero en ningún momento nos vamos a sentir perdidos si nuestro nivel de madurez profesional todavía no es muy elevado. Es un perfil muy importante en las fases iniciales de la empresa, ya que son perfiles que transmiten energía y claridad. El problema es cuando se convierte en un autócrata. De manera que la única palabra o idea importante en la organización es la suya, llegando en algunos momentos a rayar la prepotencia. De momento llevamos dos perfiles de jefes, pero evidentemente, como os estáis dando cuenta, todos estos perfiles tienen un lado brillante, una parte eficaz y a la vez un lado oscuro que hay que evitar. Después está el perfil persuasivo, que trata de compatibilizar su posición de directivo o de coordinador, permitiendo también a las personas para que tengan un perfil activo en la toma de decisiones. Evidentemente, eso supone que los miembros del equipo tienen que tener un mayor grado de madurez profesional, mayor por lo menos que en el caso del emprendedor y del organizador. Al perfil persuasivo, estos miembros del equipo le demandan tener un mayor grado de autonomía y que tengan en cuenta sus rasgos, sus motivaciones y sus habilidades particulares que pueden poner en común, que pueden intercambiar, que pueden compartir y con las que puedan contribuir al éxito del equipo. El persuasivo dedica un cierto tiempo a decidir con el equipo y a consensuar esas soluciones. Ese a la vez puede ser su gran problema, de manera que se convierta en una especie de jefe utópico, dilatando decisiones que son importantes, perdiendo el tiempo en ocasiones, en discusiones que son baldías, que le hagan parecer un poco un vendemotos, que dedica demasiado tiempo a sueños que son inalcanzables. Bueno, cuando el equipo ya tiene un alto grado de madurez, el perfil directivo más adecuado puede ser el que denominamos el perfil delegador. Esto sobre todo pone énfasis en la relación con el equipo, considera que tiene un alto grado de madurez cada uno de los miembros, y en consideración lo que hace es darle soportes a ellos y poder discernir algunos problemas que puedan surgir, pero siempre a partir de un altísimo grado de autonomía en el desempeño. Digamos que el directivo en este caso queda como una especie de coordinador de soporte a los miembros del equipo. El problema del delegador es adoptar este perfil cuando en realidad los miembros no están preparados. En ese caso, normalmente el directivo se convierte en una especie de directivo paternalista, cuidando de los caprichosos discípulos, pero sin llegar a conseguir un equipo realmente eficaz. Nos faltaría uno último, que es el denominado perfil realista. El perfil realista es el que es capaz de actuar a corto plazo cuando la situación te lo exige. Es un buen solucionador que ve en determinadas situaciones a corto plazo que hay una necesidad de seguir avanzando, de no buscar la solución perfecta y de sacar al equipo de ciertas situaciones en las cuales hay que resolverlas rápidamente. El problema es cuando hay algunos jefes que actúan de manera continuada como realista. Para él, todas las situaciones pueden ser de corto plazo, en las cuales se ve obligado a tomar ciertas decisiones, aunque no sea cierto, y eso hace que el equipo no evolucione, pierda la visión de largo plazo que es tan importante en las empresas. Las personas muestran mayor o menor tendencia a adoptar unos perfiles que otros en función de su personalidad, de experiencias pasadas, porque están influidos por la cultura corporativa existente en ese momento, o simplemente porque anteriormente tuvimos otros jefes que nos influyeron, que tenían un cierto perfil, y para nosotros ese perfil resulta lo natural. Y a veces mimetizamos esas actuaciones, esos comportamientos. Lo importante es que seamos capaces de comprender qué estilo puede estar exigiendo, demandando nuestro equipo en situaciones concretas. Y por supuesto, tratad de evitar de esquivar siempre los perfiles que hemos estado describiendo también, que consideramos los lados oscuros, los estilos ineficaces correspondientes a cada uno de los cinco estilos que hemos ido describiendo que son eficaces. Para que te sea más sencillo, te hemos dejado un link a la descripción de esos cinco estilos que te hemos estado contando. Analízalos bien y no caigas en el lado oscuro de ninguno de ellos. Te recomendamos también que visites nuestra lista de distribución dedicada a vídeos sobre managers y directivos. Estamos publicando semanalmente nuevos vídeos para que mejores tus competencias directivas y ayudes a tu organización a hacer realidad sus expectativas. ¡Hasta muy pronto! LIDERAZGO ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? LIDERAZGO 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 Gracias.